Ayer me volví a acordar de ti Cuando me pude a crecer sacar esa caja olvidada Esa caja con tu nombre que terror me daba a abrir Porque sabía que me iba a acordar de ti Ayer me volví a acordar de ti Porque en la queja encontré muchas cosas que eran de nosotros Discos, libros, cuadernos, cartas De una foto de ti y de mí Es de las pocas fotos que teníamos nosotros Y que si eso tenga que ver Yo no recuerdo que duro Todo no te importa Así es el amor Y ayer me volví a acordar de ti Y ayer me volví a acordar de ti Y que me olvide de ti Al ayer me volví a acordar de ti De nosotros Ayer me volví a acordar de ti Y yo me pregunto Si acaso ordenando Entre tus recuerdos Entre tus recuerdos Aún tú te acuerdas de mí Ayer me volví a acordar de ti Nunca me olvidé de ti Ayer me volví a acordar de ti De nosotros De nosotros